Muy buenas gente, bienvenidos a mi canalillo, bienvenidos a Ratchet y Clanketto. Puede que sea el capítulo final o si no, estar bastante cerca ya. Vamos a continuar. Y vamos a... ¿Cómo se llamaba el mapa este nuevo? Que vamos a reunirnos ya con los Rangers para iniciar el ataque. Vale, esto se puede omitar porque ya lo vimos. Kalevo 3. Para allá que vamos. A Kalevo 3. Oye, parece que los Vlarg han invadido el sector. ¿Deben de ir tras los almacenes de armas de Kalevo? Atención, empleados de Cachetron. Estamos sufriendo una grave ruptura de seguridad en nuestra fábrica. Todo el personal no esencial debe evacuar de inmediato mientras esperamos la llegada de las autoridades. Vale. El Ovehator. Y el guante de perecían. Vale, este... Hay un logro con este. Voy a pegar un vistacillo. Porque este hay un logro que tú... Cuando tienes este arma... Tómate tu tiempo. Bueno, no. Bueno, no. Claro, estamos en guerra. Voy a mirarlo para saber un poco qué es lo que me hago. Ovehator. Debemos comprar el Ovehator y más adelante veremos dos comandantes en helicóptero. De los cuales deberemos convertir a uno en oveja. Siendo perdibles, se los tratamos sin transformar al menos a uno. Tendremos el trofeo cuando las ovejas vuelen. Vale. A ver. Vale. Vale, bueno. No menos. Eh... Bien, lo voy a comprar. Pero vaya, con el Ovehator es como cualquier otro arma. Eh... Vale, voy a ponerme el Ovehator. A ver si puedo mejorarle aunque sea munición, alcance, ¿no? Eso estaría bien. Vale. Y un poco mejora de que den Raritanio. Ah, yo viendo esto no me ha llegado muy claro qué enemigo es el que... Bueno, yo cuando llegue a una zona tipo esa ya... Ovejoneo todo. Igual es uno de estos. Tienes que me caigo. A eso no lo voy a romper, así que nada. Creo que esos mecanismos controlan el puente. A ver si podemos ponerlos en marcha. Joder, que tonto soy. No sé cuántas veces he hecho eso, eh. Pocas no, de luego. Vale, pero ¿esto sube? ¿Por qué sí? ¿O...? Sí, esto sube. A ver, un segundo. Pero esto es para activarlo. Vale, pero ¿el camino bueno entonces es por aquí? No. El camino bueno es el otro. Bueno, espérate. La respuesta es... ¿Segundo? Detectad un voluntario en el laboratorio de granadas de fusión, iniciando prueba mortal. ¿Prueba mortal? Gracias. A ver si lo tengo en 5 A más, si pongo el 5 también Es que si juego a subir este arma me matan antes Creo que estoy yendo por el camino que no quería Es que por aquí entras Vale, el opcional irá al otro Bueno, lo colago ya está pasando Con mi pez Con mi pez Con mi pez Tiene 4 Me viene un poco de cura, por favor, otra vez, pues, por su madre. Delfinomatic, preparadlo a aniquilación. Con el dinero neutralizado, se enviará un cupón descuento del 10% a la familia. Hijos de puta. Voluntario en sala del piromatic, preparadlo a aniquilación. Ahora mismo la tarjetilla. Con el invernador. Es que este no será, ¿verdad? Ah, pero este no gasta munición. Voy a intentar el VG y no utilizar a todo el mundo. Ahí no llego, breo. Mira esos mecanismos. Deberíamos poder rotar la sala. VG y Thor. Oveginador o VG y Thor. Que se llaman cada lado de una forma. VG y Thor. ¿Estoy lanzando? Ah, aguante perdición ¿Y el ovejito dónde está? Tengo un cojón de repetidas Realmente he podido tener toda la colección ya, ¿no? La velocidad de descenso de la sola tarjeta Se ha aumentado un 5% O sea, que salgan más o tarjetas Ya está el juego entero Bien Sobresaliente Has completado Así se hace Juego completo Has completado Un conjunto impresionante Sí, pero los reglamentos de... Bueno, el de Omnigame seguramente sí Vale, ahora me tomas con la Omnigave Y... No llegó Se arma más buena Vale, así se llevo Pam, pam ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! No creo que hay malas noticias Parece que el riesgo de avisar a las autoridades Yo, probablemente... No hubieran Como para def determinar la vida No basta con desped seals Para despedida De nuevo No hay nada han de invocar esta. Merck y Green. Detectad un voluntario en el laboratorio de granadas de fusión. Iniciando. Prueba mortal. Señor, un gol ha venido a matar. Bueno, pues entonces habrá que hacerles balar. Vale, creo que era aquí. Es aquí. Supongo que están los que tengo que convertir en ovejas. Es uno de aquellos del fondo. Es uno de estos. Vale, ya está. No suena tan mal. Corrección. La zona de los conejitos se ha trasladado al sector 2. Iniciando protocolo. Joder, no sabía. Bueno, da igual. Me llevo al logro de Low Hater. Así que ahora ya puedo hacerme esto como me dé la gana a mí. No sé. Coño, estoy diciendo. Si ya estoy en mordo igual. Es que están los que tiran granadas, que son unos ojos de puta. Joder, no sabía. Coño, macho. Qué pesaos. ¿Qué es eso? Qué pesados son, tío Es que me están dando igual Y hasta el cargante Para estos son enemigos, me parece Hold it Estoy un poco a la misma Joder, otra vez, tío Qué manco estoy, eh Puta madre Puta madre qué manco estoy Ah, ya me han dado, tal ¿De dónde? No lo sé, pero me han dado No, pesadito No es tu pesadito ni nada No ¿No puedo dar? Ha mandado huevos Es el a mi si y yo a él, ¿no? Joder, macho Qué bandera Es la más tonta, ¿no? Qué malo está No suena tan mal Corrección La sala de los conejitos se ha trasladado al sector 12 Iniciando protocolo de muerte y mutilación Claro No suena tan mal No, no suena tan mal No suena tan mal Me sacaste de ovejas Es completado Gracias por participar en la prueba de armas de Gadgetron Tu cupón descuento del 10% llegará a tu dirección en un plazo de 5 a 7 años Bien Asequible A ver, señor No me lo creo Ratchet y Clank aquí en Gadgetron Me llamo Wendel Lumos Soy el director de esta gran empresa Soy un gran fan de tus armas, señor Lumos Mira, Clank y yo vamos a salvar la galaxia Y necesitamos un holodisbra Me temo que no nos queda de ese producto Los malditos Blark no dejan de saquearnos Un problema menor de seguridad Nada que deba hacerse público Aún tenemos el prototipo Pero ahora es el premio de la carrera de tablas flotantes ¿Sigues aceptando competidores? Pues claro Pero como veis Tenemos un problemilla de humedades Los Blark bombardearon la presa esta mañana No tendrás por casualidad un hidrodesplazador ¿Verdad? Sí O sea, tengo que hacer dos favores y ganar una carrera ¿Para que tú me des a esa mierda? Buenas noticias Me notifican que los drones de seguridad Han despejado la pista de tablas flotantes Esto significa ¿Preparados? ¿Listos? ¿En qué botón? ¿Por qué no me acelera? ¿No me acelera? ¿No tenemos turbos? ¿Ha pasado por dos rampas? ¿Por qué me dicen que tengo turbos y no lo puedo gastar? ¿Por qué me dicen que tengo turbos y no lo puedo gastar? ¡Tinha! ¡Qué tráfico es el frío! ¡Gracias! No voy a quedar primero ni mi coño, estoy haciendo muy mal, empezado fatal. Mierda, el turbo. Me ha pasado una puta mierda, ¿no? Como haya un logro de tiempo para zonigueros, así lo voy a pasar. No se me da muy bien esto a zonigueros, cuando lo uses, di que te parece en los medios sociales. A los chicos les encantan esos sitios. Con el hashtag Gachetron. Vale. Radical, ¿y este por qué es? Ganar una copa de bronce de tablas flotantes en Kalevo. Voy a pegarle un vistazo y todo el logro. Igual sí que hay... Hay que hacerlo todo perfecto, ¿no? 2,05. Muy raro ganando por el 5,8. Y este... Madre mía. Igual no me caliento mucho la cabeza con este juego para sacar el 100%. Sacaré lo que saque y ya está. Es que luego hay que pasarse encima del juego dos veces, hay que hacer mucha cosa. Todos los gitones... No sé, ya veremos. Ya veremos. Sobre la marcha ya lo voy viendo. Voy a ver... Copa de plata, copa de oro. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Zona más lenta, Dios. Estoy muy bien dentro este mapa. Puedes ir por fuera ahí. Y si no te coges todas las flechas, pues no haces nada. No frenes, puto. Vaya maniobra. Es que es para los que nos veis desde casa. Recordad que Industria Caciedron garantiza cada uno de sus productos. Si por algún motivo no estáis satisfechos con alguno, os devolvemos el dinero. Ah, por ahí arriba puedes ir. Nooo, eso era con Turbo. Claro, tienes que hacer todo esto bien hecho. Este cacho es el más rápido, pero... ¡Chaja! ¡Qué arte tienes, te chico! ¡Ooooh! ¡Rachet en segunda posición! ya estoy en el tiempo vamos me ha pasado un poco de milagro ya simplemente pasármelo ya un poco regulero ya veremos la copa de oro la copa de oro en 2 minutos 0 no sé cuándo practicando a mejor acaba saliendo pero parece a mi muy claro que es más importante para no haber pasado por ahí oh mierda eh fans de gambietron recordad comprar nuestras elegantes camisetas y el sacaportos oficial de industrias de gambietron en la tienda de regalos ojalá que mal coño es que este mapa es muy lento tío o sea coger los turbos perfectos ni de coña nooo lo único que me valía era coger esto bien no que cabeza ni que pollas madre mía creo que está hecho para que ganes sí o sí ahora a ver el tiempo se puede ver 2.17 2.17 y pedía el logro cuánto a ver eh pongo con tiempo en menos de 2.05 15 segundos menos este juego no voy a sacar el 100% ni mucho menos o sea no me voy a calentar la cabeza esto es cuánto podemos ofrecer sin la aprobación de la punta directiva o sea pasando o sea caer lo máximo de logros que pueda y tal pero es que encima hay que repetirse el juego jugarlo dos veces nada tío déjate estar si más adelante me apetece ya apruebo en algún momento está bien así con la tontería del 100% de los juegos pierdo más el tiempo en algunos otra manía se acaba el 100% de los juegos si me la quito porque usala o mi llave me llevan los pero eso no es para eso la unillave bien vuelve a tu nave estoy dando los últimos retoques al plan de asalto te informaré cuando llegues aquí usala o mi llave ah bueno hay que apagar cosas deberíamos volver a la nave y hablar con el aris va a ser opcional realmente no es que no puedo ir por ahí porque me choco vamos a ir por aquí bienvenido a la sala del mapamatic el mapamatic el mapamatic se diseñó para ayudar a los exploradores a descubrir objetos locales y sigue el mapamatic que miedo parece muy útil no sabía que existía también aquí en este juego ahora se ha demarcado todo donde hay una llave donde hay cartas vale guay 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 a ver si este me llegará la nave chico 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 hubo 1000 ah vean Las para explosiones de ovejas oveginantes son aún mayores Los cuchillos aún no sepa a dónde van Pero la munición sí que estaría bien cogerla Una misteriosa, ah, que me ha cogido esta Una agente de la muerte más encarar con nada Vale, wey Vale Tengo que ir a la nave, ¿no? Me imagino Deberíamos volver a la nave y hablar con el Aris Muy bien, Rangers Creo que tengo un plan para acabar con el desplanetizador de una vez por todas Energizando el holodisfrat que Ratchet y Clank lograron de Gadgetron Podrán hacerse pasar por el Capitán Quark durante un ratito Con el disfrat deberían poder superar los escudos principales del desplanetizador Buenos días, ¿puedo usar tu sala de pesas? Puede pasar, Capitán Después, deben acceder a la sala rompeestrellas del desplanetizador El desplanetizador usa un estabilizador de gravedad para situarse sobre su blanco Al extraer el estabilizador, el desplanetizador se alejará de su objetivo y será vulnerable a nuestro ataque Cuando lo digan Ratchet y Clank, activaremos los nuevos magpotenciadores, moveremos el desplanetizador y salvaremos la galaxia Recibido el Aris, estamos en camino Sobre el papel, parece fácil Indicamos un nuevo planeta Desplanetizador, localiza el estabilizador de gravedad Ya veis Muy el desplanetizador Raitanio Muy grande, ¿no? Bueno, ahora había dado una irrellita, año Mejor Pruebo el o lo disfraz antes de seguir adelante Vale, un segundo No hay nada nuevo Puedo mejorar algo Las cuchillas zumbolas Eso nos lo quitan de las manos No sé qué mejora, es que realmente que gaste Que gaste esto Casi eres demasiado poderoso Mejor pruebo el o lo disfraz antes de seguir Ir adelante Hola Capitán Quark, hoy está de lo más heroico Atención personal del desplanetizador Si veis a cualquier intruso, por favor, pulsad el botón Matar intrusos Es el botón grande rojo exactamente igual al resto de botones Perfecto Vamos, que no puedo ir como un intruso ¿Cómo? ¿En serio dice eso de los altos milagres de este hombre? Se pasa mucho mejor en el lado oscuro, ¿no? Hola Capitán Vale, este hay que matarlo Ya está, lo podemos matar, imagino Hola Capitán Quark Hoy está de lo más heroico Pero no me abres, cabrón No, que está abierto Está abierto Este Going a perder caste Un artículo La 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 pa ¡Vienen por nosotros! Saludos, voz de guerra ¡Hola, Capitán Quark! ¡No lo han detectado! ¡Me llamo Dios! Pensaba que no había nadie más ahí Igual que siempre vaya Muy bien Claro, pues aquí está bien Creo que hay que matar a este, ¿no? Al del... El botón Ya, pero... El detectable no ha andado al botón Detectados pectorales hercúleos Estoy en misión urgente para el presidente Drek Capitán Quark pide el indicador Saludos, voz de guerra Hola, Capitán ¡Vamos! 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 Vale, se ve que antes sí que le había llegado a dar No sé cómo, pero bueno Sí, sí, aquí es donde intenté subir yo la primera vez que venimos Digo, aquí luego se podrá ir Será por ahí arriba que habrá un gitón o algo así, ¿no? No, 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 no No Va a faltar para que le diera el puto botón Aquí ya no pasa nada, ¿no? Por lo que parece Bueno, sí que pasa, que me van a bajar Tengo que traerlos lejos de aquí ¿A nadie más le da hambre destruir planetas? ¿Qué hay, capitán? Dejitos del botón, no quiero ¡Hostias! Y no lleguen, ¿eh? Me la lían Me la lía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡En marcha! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no me lo pone? ¿No se lo ha girado nunca o qué? Detecta sus pectorales herculeos Ah, que puedo ir así No se ha girado, ya se iba a girar Tengo de todo hasta los topes ¿Cuál es el subidor? ¿El garreante? ¿Es cuchillas, creo, o no? El chibomba le ha subido Exhalador Exhalador, pobre es que no nos vio nada Debo gastar puntos en esas cosas Detecta sus pectorales herculeos A ver, a defender Vox de guerra Más Vox Hay que evitar que activen el campo de higienización Mal ha caído esto, ¿no? Destruir objetivo No No Decirlo ¡Suscríbete al canal! 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 Jules para putos Vale, si lo pongo así Este podría ir así Perfectamente Es que se tapa muchas cosas, coño Este puede encenderlo así No, tampoco, me sigue tapando Si lo pongo simplemente Vale, voy a hacer que los que son dobles Encienda solo una de las dos Porque sí, tipo esta Que no está bloqueando nada, creo Vale Entonces, este Vale Y este Ah, que mierda Vale, pero cuál es individual Este ¿Este podría encender aquella? No, porque la están bloqueando Está bloqueando a este puto A este puto lo puedo cambiar Uy, me estoy rayando Que no Que no sé ni qué digo Estoy rayando mucho Vale, este está bien así Oso, quiero creer Esta sí me tapa Esta sí no puede estar Porque está tapando la otra Bueno, me estoy rayando Que no veas hoy, eh Joder Para putos no sé Pero para sus normales Y esto así no puedo ir Porque está tapándome el otro Vale Así me está tapando otra vez El del otro Tiene que ser que con este Le dé a este de aquí Ah, pero no puedo Porque me está tapando A ver, voy a apagarlos todos Vamos a apagarlos todos Porque estoy haciendo aquí el gilipollas A ver De los que más bloquean Son este Así que este es el que más Me preocupa A ver, dónde coño lo pongo Que no moleste a nadie Que podría ser, por ejemplo No, aquí no Aquí Este puede ser aquí Ahí molestaría Aquí tampoco molestaría Vamos a ponerlo así Va Vale El más lejano El más lejano Si lo pongo así Enciende dos Claro, pero que este Lo ha alargado poner aquí Pana No Este ahora veremos Donde puede encender Sin molestar Creo que no encendía Ninguno sin molestar Aparte de este, ¿no? Todo molesta Lo único es este Con el cual este Lo puedo girar Es que me estoy rayando mucho Vale, podría ser así, ¿no? No porque Apaga este Joder, macho Es que no No, ¿eh? Digo, aquí no molesta Claro que molesta Este aquí molesta Aquí molesta Aquí molesta Aquí también está molestando Bueno, espete Molesta y no molesta A la vez Porque si luego Con los anillos interiores Si queda ilumino Es que claro El problema están Los anillos interiores Que es lo que estoy pasando Por alto Tome los huevos Tú y el tiempo Vale Pero lo que no tiene que existir Son esos anillos ahí Tipo este Me estoy rayando muy mucho Muy mucho Estoy súper espeso, ¿eh? Espérate Apaga, apaga Apaga porque Madre mía Es un normal estoy A ver Si no podía encender yo allí Este anillo es que es una puta mierda Porque es que está molestando a todo Así molestaría menos Y si yo este lo pongo así Vale Enciendo tres Sin perder nada Solo me falta encender uno Que es este Uy, perdón Este no Claro, pero está bloqueado Por este de aquí Con lo cual Este Tendría que ir aquí Y este Si lo pongo aquí Sí, está bloqueado Creo que Creo que lo que me está puteando Es activar el doble Creo, ¿eh? No lo sé Porque te hace creer Que es más fácil Activas más de golpe Sí, sí Pero las activas mal Estoy muy perdido ya Ya estoy súper perdido Estoy Ya estoy mareado Estoy ya mareado La receptiva es esta Luego La que te molesta de verdad Es esta de aquí O sea Esta tiene que ir Para activar esto Entonces ¿Cómo activo yo aquello? Tiene que ser con este anillo Pero bloquea Cosas Y así También bloquea cosas No sé que se la ponga también Para allá Y ahora Este Este lo uses solo Para activar el de abajo Sin molestar lo demás No, claro Se está poniendo aquí Pantecito, por favor Se está poniendo todo Si lo pongo aquí Tampoco Tiene que ser Tiene que ser para alguna cosa De este tipo Que no moleste a nadie Estoy a redirigirlo Pero así no Pero así no Porque estoy tapando otra vez Es que no veas Que pesaditos son Vale Porque tapa este Ah, porque se activa eso de ahí Vale También tapona Pero el de tapona No tapona nada grave Y este ya En teoría Si lo enchufo Ay, que me activa otra mierda Tío Joder Sí, cuando creo que lo tengo El juego me dice No, no lo tienes Y yo digo Ah Es que se no puede ir ahí O sea, sí Este sí Pero este Da igual como lo pongo Con las vueltas que le dé Que para que me sea útil Me tapona aquí No olvides El programa de pirateo automático Por si lo necesitas Eso no puede ir así Este está bloqueando también Uff Bueno, mira Estoy mareado ya, eh Estoy mareado ya No es tan difícil Seguro que no es tan difícil El problema está en que estoy confiado Confiando en estos Y estos lo único que hacen es putear Si yo pongo este así El de arriba O sea, este por cojones Tiene que ir aquí Pero este te está taponando Eso de ahí Con lo cual Este de aquí No tiene una posición Que te active bien Aquí te tapona dos O sea, este Es el que está mareando Ese anillo Está o de O de bulto O para solo Tapar algo Este podría ir aquí Y este podría ir aquí Vale No, no puedo ir aquí Porque ya me está taponando Todo lo que yo quiero No, no, no Este, este olvídate Vale Vale Estamos lo mismo Este no se puede activar Este no me sirve para nada Y ahora que yo encienda este Este no lo puedo encender Porque me tapo nada Lo demás Y si giro esto Ya se me va todo O sea, es que Con este que puedo encender Que no moleste Así ya está Vale, vale Voy a jugar solo con este Este es el que molesta siempre Este es el que molesta siempre Siempre que intento activar algo Tapona las demás Excepto cuando lo pongo así O así No, así Así también está taponando Hay un momento en el que no tapona nada No tiene un momento en el que no tapone nada Sería así Si con este Yo encendiera esto Pero no puedo Porque me está taponando Es que no podría luego encender Esta de aquí abajo Así que esta solo sirve Para encender uno Tapona Este de ahí arriba Necesito encenderlo yo con otro Que no sea este Así no puede ser Así sí Es que no tiene más No tiene más posiciones Que no taponen nada Así tapona Dio, sí también tapona Sinceramente Es que no sé ni cómo coño ponerlo Si estás harto de abrir cerraduras Prueba el programa de pirateo automático Que sigue taponando Coño El problema siempre lo tengo En este de la derecha Que siempre me lo tapona algo No sé si ya con este Y con este el que me quede Que es el de arriba Joder, macho Uff Alarma Alarma Detectado uso de holodisfraz No autorizado Vaya Parece que el holodisfraz Ya no los engaña Sin munición Sin munición Venga Venga Todo el personal Informamos que se han interrumpido las comunicaciones Hasta el fin de la desplanetación Las llamadas Los correos y o los mensajes Están prohibidos Hasta nueva orden Que no subo yo ni mañana Vamos con este arma De momento Tengo intención De subir El 100% De los logros No sé Qué más me da Subirlo de nivel Te mueres Coño Pesador HD Carga este nuevo Pesador mejorado Para provocar una gigantesca Mega descarga 64 Bueno Creo que ya no hay más Hostia, ahí tenías cartas Vale Trajera town Has querido No lo he cogido, pero oye No lo he cogido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Podemos rendirnos! ¡A por ellos, camarada! ¡Ah! 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 Vamos a tomar ataques y el pedido de hecho súper fácil, ¿no? ¡Ah! 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 Hay una barrera que no puedo pasar yo por aquí. Ay, vamos a ir. Ay, vamos a ir. Ay, vamos a ir. A todo el personal, hay un homenaje en recuerdo de Víctor Bon Jo en el escobero de la cubierta 7. Venid a presentar respetos a un camarada caído. Cinco quitones la entrada. Tío. Vale, es un poco puta mierda cinco quitones, pero joder, es lo bien polioso. No, 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 no. ¡Vamos! Vale, yo me subo. Es que las que quiero subir, realmente no tengo mucho que aportarles. El encendeador así hace algo, es que me parece una puta mierda. Es que dispara muy lento. Igual llego hasta la pasiva esa y es una puta mierda. A la cadencia disparo, a ver. Las balas de plasma de encendedor llegan aún más lejos antes de apagarse, por lo que pueden acertar desde mayor distancia. Vaya, que puta mierda. No he gastado ahí dinero para nada. Tened cuidado, los dos. Sí, intentad no morir. Gracias por los ánimos, Brax. No, no tumbate se viene aquí. Estamos en el núcleo y nos dirigimos al estabilizador de gravedad. En breve lo habremos desactivado. Recibido, Ratchet. Más potenciadores listos y en posición. A la espera. No, otro pirateo, no. Ay, Dios mío. Me duele ya los huevos de jugar a esto. A ver. Tengo que activar cosas que no molesten a lo demás. Como por ejemplo este. Este activa dos. Puede ser así. Ah, esta sí no, porque sí que molesta. Y este pequeñito. Pase a mí que va a ser muy fácil. Tiene que encender, por ejemplo, este último. No se tendría que estar enfocando a este. Y esto de aquí. Así encendería dos. Vamos a tapando esto. Este, este. No. Bueno, porque así se enciende, me lo tapa. Vale, a ver. Con este puedo hacer algo útil. Sí, encender estos dos. En vez de este así. Lo mismo, pero con este. Y ahora yo con este. Vale. ¡Hostias! ¡Hostias! No. No. No es más. ¿Señor? No. Sin munición. Tomo. Un Maltitron, pago yo. Tienes que parar, el doctor Nefarious trata de destruir el sistema Contigo no hablo, te has arruinado la vida Que nueva, que nueva Que destruir, el marchitron Ah, vale Carreante También se juega la Carreante Estoy demasiado metido, solo tengo que destruiros y superar esto para que la gente de Solana vuelva a barcar No, 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 no Volveré a otros a encontrar otras cosas, mejores, volveré a ser un héroe Lo de la Axia no va a recompensar tamaña estúpida Pues claro que sí, soy famoso Verde Verde A ver, ¿dónde está la voz? Ah, sí ¡Aniquilándote! Vale Me quedaría Pero tengo una estrella enana que destruir Ay, coño Le he dado al botón, eh Se me ha desenganchado Me quedaría Pero tengo una estrella enana que destruir El Ares, tenemos un problema Depario está de la olla para destruir la estrella Trachet, tienes que detenerlo Si la estrella explota, Umbris va detrás ¿Y nosotros? ¿No puedes atraparme? Deberías haber visto la cara de Dress Jugué con ese idiota como quise y luego Lo convertí en un corderito Ríndete, Lomba No puedes ganar ¿No puedo o no debo? ¡No me persigas! ¡Pero por qué no te mueres! Put ¿Y por qué esas prisas? Creía que quería ser un héroe Puedo acabar con vuestras patéticas vidas Y me sobra tiempo para evacuar el puesto ¡Entrevistas perfectas de la destrucción! ¡Precioso, eh! ¡Súpernovas artificiales! ¡Se me ocurrió! ¡Otra te podría llamarte! ¡Qué mejor modo de vengarse de los Rangers! ¡Galácticos! ¡Que destruir por complejo el sistema que vigilan! ¿Ya conoces mi división? Estos bichos realmente no me aportan aquí nada ¡Cuchillas, tú buenas! ¡Venga ya! ¡No ves que no tengo barba! ¡Pero cómo voy a disfrutar matándome! ¡Voy a partir del dos! ¡Hostia! ¡A lo estoy liando, tú! ¡Pero qué mejor esto! ¡Me cago mucho! ¡Te he metido unas hostias de la verdad! ¡No, no, no es posible! ¡No puedes estar ganando! ¡No puedes estar ganando! ¡Ahora es cuando empieza la lucha de verdad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puedes hacerlo! ¡Ja, juan,又 nada! Deberías haber visto la cara de Dress cuando lo convertí en una oveja El muy idiota de verdad creería mover los hilos ¡Qué deliciosamente patético! Oye, pero yo ¿dónde puedo descansar? Me va a quedar sin desto de vuelo, eh Lo que le hace ya No, me voy a morir, eh Yo no tengo dónde reposar, dónde hacer nada Ah, allí Pues Esto va a ser duro, eh Porque le quito una puta mierda a este Empiezo ya sin vida ¿Qué no vuelo? Tranquilan ¡Prepárate! ¿Ya conoces mi divisor de protones? Deja que te haga una demostración personal ¿Qué es la excedidad de los rayos galácticos cuando dejen que un sistema entero sea destruido? Voy a partir de dios Ahí va, a la que estoy liando Me da cuenta el... Nah, es que si te acercas es una mierda, lo que te quita un montón Nah, esto ya... No hay que destruir por completo el sistema que vigilan Vale, apena ni siquiera volar Ya conoces mi divisor de protones Solo para esto ya está No, no, pero me está recargando de verdad Antes de que se levante Lo que sí que es bueno Lo que sí que es lo que sí que es lo que sí que es lo que sí Vamos a hacer de los caras Vuelto Vamos a hacer de los caras ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, lo voy a dejar ya por aquí Yo creo que este juego O sea, hablando en términos De Youtube, creo que ya Este habrá sido el último capitulito Y ya veremos si sigo jugándolo O si no, de momento lo voy a dejar aparcado Como de Ya me lo pasaré si tal Para ir jugando otras cosillas Porque no quiero O sea, si lo hubiera más asequible, menos tiempo, todo el rollo Me pondría la ría Pero es que simplemente pasarte el juego otra vez Va a costar Farmear las armas hasta el máximo nivel Vale la pena dejarlo así y ya está Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Y nada, un saludo y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!